Dígame quién le dio eso y de dónde lo sacó, o viene con el cuento de que se lo encontró. De las calles, oscuras entrañas, hay algo de raro, no sé por qué se extraña. Toma eso, mi bendición, sincero beso, porque no lo hagas, toda la noche rezo. Así no te lucres, mucho menos te involucres, y yo nosotros vosotros el que sufres. Hay mucha miseria que corre por la arteria, que corre por la arteria, hay mucha miseria. Aires del desconocido, bajo mundo, el que tema más profundo. Tenebrosas tus calles, hacen seres de roca, vento caliente, cierra esa puta boca. Permiso, la ética rara del piso, el dinero hizo, deshizo, hizo lo que quiso. La necesidad infesta, infesta los prejuicios, deja de una vez ahora puestos tus juicios. Como un verdadero, codicia del dinero, se busca primero, filosofía del guero. Abundancia, necesidad y pobreza que se gesta, pero la pura moral, la pura moral protesta. Falla tus dineros, son legítimos ceros, para ti son buenos los mejores compañeros. Son marionetas manejadas por los siglos de moral, que rean en ese azar, que puede ser fatal. Ella me decía, deja a un lado esa codicia, ya que está en verdad, que atrapa, te envicia. En el fondo no quería, mírenlo, ahora se lucró, con el pasar del tiempo demasiado involucró. Dos seres que se hacen, dos seres que se enfrentan, unidos en un ser, los cuales representan. Permiso, la ética ran del piso, el primero piso, deshizo, hizo lo que quiso. Se metió en ese mundo, lo mismo en esa era, lentamente fue agarrado él, por la oscura esfera, por el mundo. Tenebroso, que es oscuro y tenebroso, tenebrosas tus calles, hacen seres de roca. Ven, tocas, quiente y cierra esa puta boca, solo sé que este sistema te enseña una cosa. La necesidad te lleva a acabar tu fosa, dos seres que se hacen, dos seres que se enfrentan, unidos en un ser, los cuales representan. Permiso, la ética ran del piso, el dinero piso, deshizo, hizo lo que quiso. La malvada etnia controlando la situación, a quien no le gusta el dinero, hey, hey, hey. Producción del 527, la etnia no acasa. 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 Gracias por ver el video.